bienvenidos a un nuevo vídeo de este hermoso canal dirigido y relacionado al car audio y los vehículos en el vídeo de hoy banda tenemos como protagonista este auto estéreo jbc al cual le vamos a conectar un subwoofer directamente sin necesidad de amplificador recuerdan que hace ya casi un par de años sacamos el auto estéreo para donde hacía esta función porque creen banda jbc también ya lanzó esta función así es que la vamos a poner a prueba y vamos a ver si realmente levanta un subwoofer sin el amplificador así es que mis compas comencemos con el vídeo si tú mi compa eres nuevo o nueva en este canal no se te olvide pasar a suscribirte también activar las notificaciones de la campanita para que te llegue un mensaje cada que subamos un vídeo recuerda que estamos subiendo tres en el transcurso de una semana lunes miércoles y viernes en punto de las 7 de la noche lunes y miércoles hablamos de car audio y los días viernes es un poco más de relas donde hablamos de carros y pues un poquito más de cosas así es que mis compas apoyen me también si me siguen en mi instagram y también en el instagram de audio online ya que en el instagram de audio online estamos subiendo contenido de muy buena calidad promociones y demás relacionados 100% al car audio y en el mío pues un poquito más de locura un poquito más de lo que vivo las historias que subo también por ahí se ponen muy interesantes y las subo historias de los vídeos que se están próximos por subir para que también estén ahí el pendiente antes que los que subimos a youtube me dejo de mucho bla 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 y comencemos con la instalación de este auto estéreo y veamos si realmente levanta el subwoofer pues bueno banda ya tenemos por aquí encendido el auto estéreo tenemos pues ahí conectado ya a el subwoofer recuerden que esa línea es el subwoofer aquí tenemos ya nosotros el subwoofer el cual lo teníamos anteriormente en el piso pero lo voy a subir hoy a la mesa de trabajo porque obviamente es el que vamos a trabajar nosotros con él vamos primero a hacer las pruebas para hacer la configuración ver qué tal se escucha sin el subwoofer y posteriormente les voy a hacer un test de audio pero agregando ya las bocinas y agregando el subwoofer recuerden todo lo tenemos conectado nosotros sin amplificador pero vamos a ver qué tal funciona bueno banda después de haber consultado el manual ya que de aquí fue donde saqué yo esa información un día no tenía nada que hacer me puse a leer el manual de un auto estéreo jbc que teníamos nosotros en exhibición y fue cuando me doy cuenta que también podemos conectar este subwoofer al auto estéreo sin necesidad de ningún amplificador lo único que tenemos que hacer es conectar el subwoofer a la salida trasera izquierda que son las de color verde aquí están son las de color verde como recordarán en pioneer era conectarlos al color magenta y hacer la configuración en el menú inicial entonces en este auto estéreo lo tenemos que conectar bueno en la mayoría de los jbc siempre y cuando el manual nos los indique conectamos nosotros el subwoofer a la salida trasera que es la de color verde y pasamos a hacer la configuración igual ahorita les voy a hacer un pequeño test para que vean cómo se escucha sin la configuración obviamente ya se van a empezar me a decir todos pero es normal si se va a escuchar es obvio que se va a escuchar que si conectas un subwoofer a las bocinas se va a escuchar por eso al momento de que hice la instalación les voy a hacer la prueba de cómo se escucha y posteriormente vamos a hacer la configuración en el auto estéreo para que vean la diferencia de cómo se escucha el subwoofer así es que vamos a darle play para que vean cómo se escucha sin la configuración y ahora pasamos a la configuración y después les voy a poner de nueva cuenta la misma canción el mismo test pero con la configuración ya realizada pues bien banda les voy a pasar este tip digo no sé si ya lo sabían ustedes que son usuarios de los auto estéreos jbc o que por lo menos les gusta esta marca les vamos a pasar el tipo o les voy a poner el tip en este momento lo inicial o lo primero que tenemos que hacer es entrar al menú del auto estéreo lo vamos a encontrar en esta parte ahí está y nos vamos nosotros al audio control o control de audio le damos clic y por aquí vamos a buscar nosotros la opción de speaker pre out ahí está la salida de las bocinas aquí podemos ver la configuración que viene de fábrica es real real es decir que esta configuración después le damos nosotros a real sub y la dejamos la configuración en sub sub esto nos va a dar toda la potencia de las salidas traseras no las va a duplicar para poder nosotros levantar el subwoofer entonces aquí nosotros damos ok y damos salir hasta el inicio ya con esta simple con esta simple pues ahora sí que configuración el subwoofer se tiene que escuchar diferente así es que vamos a darle play y vamos a ver qué tal se escucha bien Aquí está una canción con un poco más de buffer Un poco más de bajo Pero vean cómo se escucha La verdad, digo, para no tener amplificador Creo que se escucha bastante bien Se defiende muy bien Pero vamos a ver qué tal se escucha O qué tal se desempeña este auto estéreo Conectando un subwoofer Y un set de medios de la marca PLAM Que son las que tenemos ahí en la parte de la esquina Vamos a conectarlas Vamos a ver qué tal se escucha O si vemos algún cambio Creo que se va a notar mejor la diferencia Si desconectamos la bocina Ahí está Dejamos solamente el subwoofer Ahí está solo el subwoofer Y vamos de nuevo a regresar la configuración Para que vean la diferencia Con y sin configuración A ver, vamos Ahí está Miren Sin configuración Con configuración Sin configuración Con configuración Creo que se escucha muy bien el bajito Pues ahí está banda Como nos pudimos dar cuenta Gracias a la ayuda De nuestro manual Podemos obtener esta configuración Y así No necesariamente Digo, si ya tenemos nosotros Un subwoofer Y tenemos un auto estéreo JBC Podemos conectarlo Sin necesidad de O invertir Por este momento En un amplificador Quizás nosotros Podemos posteriormente Meter un amplificador Y haremos que el subwoofer Se escuche muchísimo más alto En cuestión a tonos bajos Muchísimo más Más marcados Por lo cual entonces digo Creo que esta es una muy buena opción Para iniciar Este es el auto estéreo JBC Como pudieron ver Pues solamente Me aventé un clavado En el manual Saqué esta configuración Y ya hicimos Que se escuchara el subwoofer Levantado solamente Con el auto estéreo Entonces podemos nosotros Armar un sonido Que se escuche bien Con un subwoofer Un auto estéreo JBC Y un set de medios Para la parte delantera Digo, este es un pequeño tip Que les doy Porque su compa El machiwisoy Pues bueno banda Este video ha llegado A su final Espero haya sido de su agrado Este pequeño tip Que les di con el auto estéreo JBC Si fue así No olviden dejarme Su pulgar arriba Y agregarme en los comentarios Que les pareció este video También se vale agregarme En los comentarios Que otro tipo de contenido Les gustaría que trajera En este canal Y con todo gusto Por ahí lo voy a estar agendando Para traerlo En los próximos videos Recuerden banda Mi nombre es Jonathan El Machiwi Y nos vemos Hasta la próxima banda Adiós ¡Gracias!